Es mi rancho y me siento orgulloso cuando va el regreso Nunca olvido esa hermosa laguna y esos bonitos tiempos Me detengo y contemplo este pueblo y a mi mente me vienen recuerdos Porque aquí viví cosas muy lindas cuando era pequeño Y aunque nos castigó la pobreza por aquellos años Los viejones nunca se rajaban, seguían trabajando Pa' poder sacarnos adelante éramos cuatro hermanos Sé que tuve momentos muy duros, pero me ayudaron ¿Cómo voy a olvidarme del rancho si me duermo y me veo pastoreando? Como siempre al lado de mi abuelo, rozando el ganado ¿Cómo voy a olvidar las de harina y ese pan que mi madre me hacía? ¿Cómo olvidarme del algodón donde me divertía? ¿Y cómo olvidarme de mi rancho, compá? Y así suena la banda Lirio Viejo ¡Y en los quintos del rancho! Me fui lejos por necesidad a buscarle a la vida Y aunque ahora me ha ido muy bien, a mí no se me olvida Ayudar con lo poco que tengo Porque yo sé muy bien de dónde vengo Ver la cara feliz de mi gente me pone contento Los domingos se irá la plazuela y la iglesia del pueblo A mis hermanos y a mis amigos quieran como los quiero Cuando miren la troca en el rancho Sabrán quién les ha estado cantando Muchas gracias a mi virgencita, por fin he llegado ¿Cómo voy a olvidarme del rancho si en el pulse mis primeros pasos? Me recuerdo en calles empedradas, paseando descalzo ¿Cómo voy a olvidar mi familia? Y todos los consejos que me hacían Para mí son tesoros sagrados que no cambiarían Para mí son tesoros sagrados que no cambiarían Para mí son tesoros sagrados que no cambiarían ¿Cómo voy a olvidar mi familia? ¿Cómo voy a olvidar mi familia? ¿Cómo voy a olvidar mi familia? Gracias.